Vamos a asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina, doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arrégate que venga la paramédico Necesito que me de un electroshock De tu calor Un suelo de cariño es lo que me toca Quiero que me de respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Hay un bebé Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quiero la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate Dale alivio a mi alma, inyectate calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas, las hojas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor ¿Quién eres la cura de este amor? ¿Quién eres la cura de este amor? ¿Quién eres la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Música Control, necesitamos asistencia en el área, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo, control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va.